Hola, buenas noches, nos encontramos aquí en... ¡Gracias! 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 Esto se llama Los Amores de Julio Por esta época, una vez muy bonita Y muy bailable Por aquí están acompañando aquí a la señora Felipa con sus amistades y familia aquí en su domicilio ¡Gracias por ver el video! 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 Aramán, que se parezca con eso Se llama el gato negro Suena, le dice Copa, ganchito Pues bueno, amigos Por ahí en este espacito Los invito a que se suscriban a nuestro canal San Mateo y su región, un vistazo para el mundo Por ahí también Dejen sus comentarios Y por ahí pongan me gusta Si les agradan estos videos Por aquí la familia Luz María Con todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen Un desarmado y un criminal Desde muy chico Te eché a los vicios Todo lo malo Conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la región Desde la sierra Allá en mi ropa Con carga blanca Para caballón Y entre las barras De los sheriffes Cruzan las guanas De migración La vida se enteras De guerra y mamalás Y de México Y de Nueva York Y varias veces Pobre para suerte Caer en las redes De la presión Allá en la red En una emboscada Con los sheriffes De la rique Me fui por la rique Tirando al norte Y de la muerte Yo me acordé Por San Antonio Pasé Llegando a Jerusalén No sé por qué Los bandulleros Tenían aviso Y del corral Me desescapé De rique cárcel De cárcel De San Quintín De San Antonio Su cárcel nueva Del quinto pillo Me desahí El gato negro No sé de los pies Desaparece De la región Cuando me mire Todo de negro Y ojos borrados De ese sol Por el fondo Martín El gato negro Júndale Corral de piedra 100 por 1 Corral de piedra Por favor Por aquí nos encontramos Aquí con la familia Aquí de Arcomaniz Acompañando aquí A doña Felipa En su quinto año Aquí en la comunidad De San Mateo En su quinto año En su quinto año Mi corazón Volviste loco Ya no sé de mí Ese es el gato Y el gato Y el gato Y el gato Y el gato Soy una Algo En su quinto año Y el gato Pregunto que el amor Es algo muy bonito Siendo mariposas Acá de entrego Y el gato De hecho Que traigo Mi corazón Y el gato 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 Es algo muy bonito No pido que Que me descanse No 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 me descanse Todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volví Se ojo y ya no se me viene No me descanse 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 Quiero decir Quiero ser Gracias Mientras y noche Hablo contigo Cuando te veo En su sentiro Muy bien Es que Hoy que se ahorra en la mente, cabrón 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video aquí con la familia Argomanis Aguirre en su cumpleaños de la señora. Felipa Aguirre. Aquí en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Aquí se despide de ustedes su amiga Luis María Álvarez Aguirre aquí detrás de cámaras. Por ahí los invito a que se suscriban a su canal, San Mateo y su región. ¡Un vistazo para el mundo! ¡Hasta la próxima!